$2,000 dólares, $2,000 dólares, $2,000 dólares, hasta que termine la pandemia. Esto es una sorpresa que se ha escuchado. Aquí, los detalles. Amigas y amigos, si usted no se ha suscrito a este canal, suscríbase y participe en la rifa de libros. Estos libros que los estaremos entregando completamente gratis si usted se suscribe a este canal y participa. Este libro es cómo preparar impuestos, aquí, en una forma rápida. Y además, el libro de cómo iniciar un negocio en Estados Unidos. Cheques de $2,000 dólares mensuales hasta que se acabe la pandemia, el COVID. Las sorpresas no dejan de llegar sobre el paquete de ayuda que está en camino. Ahora, en la carta publicada el día martes, 10 legisladores demócratas han pedido al presidente Joe Biden que revise el enfoque de los pagos del estímulo. Este partido ha pedido que el gobierno federal proporcione cheques recurrentes para ayudar a las familias a sobrevivir hasta que la pandemia termine. Esto sería grandioso. El grupo, conformado por Bernie Sanders y la senadora Elizabeth Warren, enviaron una carta al presidente para que los ciudadanos obtengan cheques recurrentes hasta que se termine el COVID-19. En la carta se lee que se necesita esta medida ya que la crisis está lejos de terminar y que las familias merecen tener la certeza de que pueden poner la comida en la mesa y un techo sobre sus cabezas. También expresaron que las familias no deberían estar a merced de plazos legislativos en constante cambio, de una vez que se haga realidad las cosas o que se olvide del asunto. Aunque en la carta no se especifica una cantidad en dólares, algunos senadores anteriormente apoyaban cheques de estímulo mensuales por $2,000. Entre ellos, la vicepresidenta Kamala Harris, que apoyó los $2,000 del cheque de estímulo mensuales cuando era senadora de los Estados Unidos. ¿Usted qué opina de esto? ¿Cree que $2,000 estaría bien? Ponga su comentario. Por otra parte, el representante Ian Omar tuiteó a principios de este mes que se necesitan también estos cheques recurrentes de $2,000 hasta que la crisis se acabe. Él expresó que había reunido con varios legisladores para impulsar estos pagos. Pero es posible que puedan venir más pagos de estímulo si se da el caso de que los demócratas del Senado se salgan con la suya. Es muy posible que vengan más cheques de estímulo y un seguro de desempleo totalmente mejorado. Así mismo, dada esta situación, es también muy poco probable que algún republicano del Senado apoye otro cheque de estímulo. Y mucho menos, un cheque de estímulo mensual de $2,000 o de cualquier otra cantidad. En la carta también se expresa que el 65% de los ciudadanos apoyan los pagos recurrentes por el resto de la pandemia, incluido el 54% de los republicanos y el 60% de los independientes. En cuanto al proyecto de ley, el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, dijo que la Cámara podría asumir la legislación a partir del día de hoy, miércoles, bajo el proceso de reconciliación. Recordemos esto, que el Senado necesita solo una mayoría de 60 votos para superar un obstruccionismo, para aprobar la legislación. Y Schumer dijo que cada uno de los 50 demócratas ha intervenido. Schumer expresó, tendremos los votos que necesitamos para aprobar el proyecto de ley. Esto comentó, luego de una reunión del Comité Demócrata del Senado, a la que el presidente Biden llamó por vía telefónica para discutir la legislación. Durante esta llamada, Biden discutió la necesidad de apresurar el proceso. ¿Usted qué piensa de esta noticia? Déjenos sus comentarios, participe, comente y puede ganarse el libro de preparar impuestos o el libro de formar un negocio. En otras noticias, el presidente Biden prometió hoy día martes en Estados Unidos que dispondrá de vacunas suficientes contra el COVID-19. Yo me vacuno para todos los adultos del país antes de finales de mayo. En otras palabras, dos meses antes de lo que se había previsto. Vamos a ver si es verdad. Este martes se anunció que Merck y Johnson & Johnson colaborarán para la producción de millones de dosis de la primera vacuna que requiere una sola inyección. La portavoz de la Casa Blanca, Jen Pasaki, informó que se consiguió un acuerdo entre estas dos firmas para la producción de las mismas. Pasaki indicó en una rueda de prensa que este acuerdo no tiene precedentes, es histórico, ya que dos empresas que usualmente son competidoras se unen para aumentar la capacidad de la vacunación. Eso es muy bueno. La unión hace la fuerza. También en rueda de prensa se anunció que el Pentágono se hará cargo de facilitar la logística que ayude a aumentar la producción de la vacuna monodosis de Johnson & Johnson, que ha sufrido problemas en la manufactura y tuvo que reconocer que no cumplirá con el contrato con el gobierno federal. En las primeras semanas. De igual manera, se confirmó que Merck apoyará a Johnson & Johnson en la etapa final del sellado de los viales con suero. Esto será posible, ya que Merck utiliza una técnica similar a la de Johnson & Johnson. Cuatro millones de dosis de esta vacuna se distribuirán inmediatamente. Y esto permitirá aumentar las entregas de esta dosis a los estados más o menos 15.2 millones cada semana. El presidente se comprometió a vacunar a los 300 millones de estadounidenses antes del fin del verano. Existen tres vacunas autorizadas, Pfizer, Biotech y Moderna, que son autorizadas en diciembre y la de Johnson & Johnson, que recibió luz verde el pasado fin de semana. Mientras tanto, para ampliar la capacidad de vacunación, las autoridades incluyeron en la campaña de inmunización a las farmacias Walgreens, CVAs, Walmart y Publix. ¿Usted se pondrá la vacuna? ¿Cuántos me van a dar la opinión sobre este tema? ¿Se acercará a ponerse la vacuna? Yo personalmente sí lo voy a hacer. Usted es la persona que decide por usted. Pero siempre, si se vacuna o no se vacuna, cuídese. Trate de mantenerse alejado de las reuniones, alejado de los riesgos. Utilice su mascarilla y protéjase. Ok, muy bien, amigas y amigos. Aquí vamos a escoger al ganador del día de hoy durante todos los comentarios que se pusieron. Y aquí vamos a ver quién es el afortunado o la afortunada ganadora del libro de impuestos. Ahí estamos y vamos a ver quién se ganó. Lady Mar González. Lady Mar González, muchas gracias por ser nuestra suscriptora. Y estaremos entregándole el libro de impuestos a usted. Y usted va a recibir el libro. Muchas gracias por ser parte de este canal. Le agradecemos. Suscríbase a este canal, comente y deme un me gusta a este video. Recuerde, con estas instrucciones usted puede participar diariamente en la rifa de un libro. Un día va a ser libro de impuestos, otro día va a ser el libro de cómo iniciar su negocio en Estados Unidos. Miles y miles de bendiciones para usted. Aquí nos despedimos. Hasta el próximo video. Mucha suerte. Ahí nos vemos.